Me encuentro acá en San Salvador y quiero compartir con todos ustedes aprovechando una visita que estoy haciendo acá en el Hotel Intercontinental o Real Continental como ustedes quieran llamarles quiero compartir con todos ustedes la fachada de este hotel que queda en San Salvador y a la misma vez quiero aprovechar de documentar y compartir otros datos de interés pues bueno aquí es un hotel que está en la zona centro de San Salvador y pues también aparte de este hotel acá lo tenemos voy a enfocar lo que es el volcán de San Salvador o también popularmente llamado volcán de Quezaltepec estoy acá en Ciudad Capital como pueden observar acá podemos ver lo que es la zona del parqueo del hotel y esta zona que estoy enfocando es una de las zonas de los bares y restaurantes que cuando hay un clásico del Real Madrid Barcelona fue muy es muy visitado por aquellos más que todo aficionados del Real Madrid ya que antes habían dos bares donde al finalizar cada encuentro habían hasta desórdenes y por esa razón hoy sólo quedó nada más para los aficionados del Real Madrid acá también aprovechando la altura de esta pasarela que conecta de Metro Centro y lo que es el hotel como pueden observar acá voy a compartirles parte de lo que es esta pasarela que conecta lo que es el Hotel Real Intercontinental y lo que es el centro comercial Metro Centro ahorita son aproximadamente las 5.45 de la tarde de un martes 15 de abril por si no me equivoco del 2015 por eso pueden observar ustedes el tráfico vehicular que se genera a esta hora como pueden ver acá tenemos el edificio creo que es el edificio El Roble si no me equivoco pero aquí están las oficinas de CEPA es la oficina de información y respuesta también está acá y parte de lo que es un banco tenemos lo que es el Pollo Campero en fin para todos ustedes estoy compartiendo algo de lo que vivo acá y aprovecho compartir con todos ustedes acá voy a acercarme a este lado donde pueden observar también el tráfico vehicular que ya la carga es pesada este es el boulevard el boulevard de los héroes como lo pueden observar acá estamos viendo lo que es el parqueo del Hotel Real Intercontinental voy a seguir acá documentando acá al fondo de lo que pueden ver su pantalla se encuentra la agencia de vehículos de venta de Toyota también a este costado donde está el KFC ahí ya es Metro Sur voy a seguir caminando para que puedan apreciar ustedes este pequeño reportaje que les estoy compartiendo pueden ver esta pasarela es muy amplia, muy cómoda y segura y aquí podemos ver lo que es también el tráfico vehicular de que viene desde la zona sur que está ingresando todos estos vehículos así que pueden observar que ahí para lo que es la 30B pasan diferentes buses como lo podemos ver acá pasa la 30A también pasa la ruta 44 en fin, estamos acá compartiendo con todos ustedes estas imágenes también podemos ver lo que es un juego de entrepresiones del mundo feliz y lo que es parte de lo que es el boulevard de los crucerers perdón, de los héroes así que quería compartir con todos ustedes estas imágenes que estamos documentando acá a través de un pequeño teléfono pero que podemos grabar buenos momentos vamos a seguir acá la caminata para que ustedes puedan ver la experiencia de estar acá para aquellos que tienen años de no conocer cómo está metro centro aquí se los estoy compartiendo bueno, esta es una de las etapas aquí podemos ver parte de lo que es lo nuevo lo más reciente se puede decir aunque ya este centro comercial lo están cada vez modificando para algunos que no conocían parte de lo que es metro centro pueden observar cómo hoy está de cambiado y está justo en frente de lo que es el hotel real intercontinental así que vamos a grabar un pedacito más acá para que podamos ver qué es lo que podemos apreciar tenemos lo que es la parte de restaurantes y acá una parte de lo que es no sé si es la décima etapa la que estoy grabando así que quería compartir con todos ustedes estas imágenes y deseando que la pasen muy bien desde acá, desde San Salvador ciudad capital del Salvador se despide para todos ustedes Jason Galvez hasta el próximo video reportaje de nuestro querido El Salvador